Bueno, pues muy buenas a todos y hoy se me ha ido la olla, se me ha ido la olla, se me ha ido la cabeza y lo que vamos a hacer es jugar en el abismo con los trasgos y vamos a luchar, bueno pues vamos a luchar con los trasgos en el abismo de Hell, a ver, a ver que tal se sale esta partida. De momento voy a construir aquí un pozo, como ya tenemos recursos adicionales aquí en esta fortaleza, voy a construir los pozos que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 pozos, lo que se pueden construir dándonos recursos y al máximo creo que 3, los demás están cogidos por rango, así que vamos a, vamos por faena, a ver, vamos a construir aquí arqueros, evidentemente, para ponerlos encima de la muralla. Vale, vamos a construir aquí otro pozo, venga, vamos para allí, a ver, esto bastante lento, eh, aquí tenemos las torres, aquí tenemos para mejoras, vale, venga, que este ya está, vamos a coger y vamos a construir esto aquí, venga, vamos a coger, vamos a ponerlos aquí, los arqueros cuando salgan, vamos a ponerle pues otro más, venga, para que me vayan reforzando. Lo que es el castillo, vamos a coger la tierra mancillada, vamos a aplicarla, venga, por si viene alguno, vámonos todos para aquí, venga, al ataque. Ok, muy bien, vamos a envenenar las flechas, bueno, pero esto es duradero, vamos a esperar un poco, venga, vamos a coger y vente para aquí, venga, vamos a construir un poco más. Vale, este por aquí, este por aquí, este por acá. Vale, venga, esto ya está casi. Los primeros, ahí vienen los primeros enanos, si no lo he dicho, bueno, estoy trasgos contra enanos y esto, pues puede ser una locura. Aquí trasgos no tienen mucha visión, pero lo que pasa es que, bueno, se recompensan los arqueros con que están encima de la muralla y tienen un poquito más. Pero vamos a ver cómo sale todo esto, ¿eh? Vamos a ver, venga, vamos a construir un pozo allí rápidamente. Aquí, vamos, vamos a sacar más arqueros. Venga, tengo uno más para sacar. Vamos a poner todo el ataque por si estaba en duda. Mira, aquí vienen los primeros piqueros. Ah, no, no son los enanos, perdonad. Son los hombres. No, estamos en el abismo de Hell. Hombres fuera y trasgos dentro. Vamos a cambiar los papeles. Vale, vamos aquí, vamos a hacer la mejora, nivel 2. Vale, pues ahora investigaremos casi todo. Venga, más arqueros y los ponemos ahora al ataque. Venga, vamos a coger, construir otro pozo aquí. Venga, hay que aprovechar todos los espacios como siempre, ¿eh? Y vamos a coger este y vamos a construir otro pozo aquí. Venga, aquí. Bueno, yo creo que con esto, más las dos granjas que hay ahí, son 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 edificios dando recursos. Bueno, yo creo que está bien. Vamos a investigar las flechas en breve, ¿eh? Me cuestan 1.000. Venga, vamos a sacar más arqueros. Bueno, pues esta tática de los tragos es, pues básicamente, casi igual que los elfos. Esperar que vengan, chetarnos con las espacios, o sea, con los arcos. Ah, perdonar, perdonar, perdonar. Es que estamos luchando contra hombres enanos. O sea, dos facciones de hombres y una de enanos, ¿eh? ¿Vale? O sea, no contra uno solo. Venga. Vamos aquí. Vamos a ver. Venga, aquí vienen más hombres. Parece que los arqueros están preparados. Veis, si fueran elfo ya se lo hubieran cargado de más lejos. Y estos esperan mucho a estar cerca. ¿Esto da lugar a qué? Pues a que vengan trabucos de los hombres y desde lejos nos disparen. Y ni siquiera hayamos matado a sus hombres, ni a sus enanos, ni a los enanos. Venga, vamos a mejorar con flechas. Vamos a perdonar un poco si estoy hablando y a veces me lío porque es difícil, como ya sabéis, es difícil estar concentrado y estar hablando. Así que hay veces que muchas palabras suenan así un poco como a vacío. Pero dentro de mí tienen su lógica, ¿eh? Tienen su lógica. Vale. Tira mancilla de aquí. Vamos a investigar el porta estandarte y vamos a sacar... Bueno, vamos a dejarlo así, que tengo mil puntos de mando. Llevo ya 360. Creo que sacaré un poquito más. Vamos a ver. Venga. Al ataque. Y los ponemos aquí, con estos. Vamos a ver. Vamos a sacar... Vosotros estáis aquí enchufados, como siempre. Vosotros estáis enchufaditos. Y los porta, venga. Estos. ¿Y estos necesitan porta alguno? Ninguno. Todos tienen porta ya. Vale. Ok. Así me gasto menos dinero. Venga, vamos a sacar más arqueros. Y los vamos a dejar ahí. A ver. Vamos a sacar... Vamos a construir una fisura para los gigantes. Aquí. Vamos a construirla aquí. Venga. ¿Y tú? A ver. Vamos a construir esto aquí. Vamos. ¿Cuántos orcos tenemos? ¿Cuántos tragos? Arqueros. Ataque. Al ataque. Y estos también. Venga. Espada y al ataque. Venga. Todos a defender aquí. Vamos a comprar esto. Y con esto ya tenemos mucho ganado. Ahora cada muerte, como siempre, pues nos van a dar recursos por cada muerte que hagamos. Muy bien. O sea, por cada batallón que matemos o personas del batallón. Al ataque. Espadas. Porta. Venga. Todos chetados aquí. Vamos a luchar aquí. Vamos a mejorar. Fisura. Nivel 2. Y esto. Vamos a coger la fisura. Vamos a mejorarla. A ver. Hay espacio aquí para otro... No, no hay espacio. Vamos a construir una serrería. Porque veo árboles aquí. Y que genere un poquito más de recursos. Aunque yo digo que los recursos que me dan con toda la gente que estoy matando. Pues son suficientes. La verdad. Ya llenan bastante. Bueno. Aún con esto. Vamos a investigar la armadura de carroñero. Y las espadas. No sé si voy a sacar a infantería. Por llamarlo de alguna manera. Aquí en los trasgos. Pero vamos a esperar. A ver. ¿Qué voy a sacar? No tengo nada. Vale. Me voy a esperar al 15. Supuestamente me esperará al 15. Convoca a centinela. Vale. Creo que me voy a ir luego al medio. A las... Creo que me voy a ir al medio luego. A coger las nubes. A ver. Este está mejorado. Vale. Porque falta mil. 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 Venga. Llega a mil. Y... Te paso a nivel 3. Vale. Armadura lista. Pero no tengo recursos. Así que hay que esperar un poquito. Voy a hacer como siempre. Voy a quedarme aquí. Es una tontería salir. Es una tontería salir. Porque todos estos arqueros salgo. Me vienen dos trupes de caballos. Y... Bueno. Y no hace falta que me ataquen. Los caballos me comen directamente. Y entonces es una tontería. Para eso están las fortalezas. Para defenderlas. Y luego... Para atacarlas. Venga. Recursos. Recursos. Yo esto no lo veo como muerte. Lo veo como recursos. Venga. Tierra mancillada. Venga. Machetados aquí. Vámonos. Vamos. Vamos. Vamos con estos. Vamos con estos. Vamos. Ahora sí. Vamos a coger la oscuridad. Aceptar. Y entre la oscuridad y la tierra mancillada. Ya tenemos bastante ganado. La fisura. Vale. Armaduras puestas. A ver. No sé si queda alguien por aquí. A ver. Gigante. Vamos a mejorar esto. A nivel 3. Volvemos para aquí. Esto los tienen todos. Armadura. Y armadura. Vale. Todos tienen armadura ya. Y venga. Vamos a ir generando recursos. Que no está nada mal. Por cada persona que matemos. Por cada nano. Por cada hombre. Nos dan 5 puntos. O sea. Esto es bastante. Así que. Contra más vengan. Mejor. Sin pasarse. Claro está. Porque. Bueno. Esto es lo bueno de jugar contra 3. Yo veo más difícil jugar en el abismo de Hell contra 2. ¿Vale? Sobre todo si es brutal contra 2. Que contra 3. ¿Por qué? Porque. Todo el mundo está construyendo recursos. Y a la misma vez. Están traiendo tropas. Aquí a la muralla. Y entonces. ¿Qué pasa? Que no tienen espacio para construir sus recursos. Y entonces. Tal y como nosotros les matamos. Construyen nuevos. O sea. Construyen nuevas hordas. O nuevos batallones. Con lo cual. Nunca tienen recursos. Para generar edificios. Para chetarse. Entonces. Si tú solo juegas. En el abismo de Hell. Por ejemplo. Yo estoy con los trasgos. Y juego. Contra 2. Pues tienen. La mitad de espacio más. Pues para. Construir más. Más granjas. O más lo que sea. Para tener más recursos. Por lo tanto. Ya vienen chetados. ¿Vale? Entonces. Yo encuentro más difícil. No sé vosotros. Lo que opináis. Pero yo encuentro más difícil. Jugar contra 2. Que contra 3. Bueno. Dicho esto. Hemos sacado aquí. Nuestro mago. Que he creado yo. Con los poderes más chetados. De todos. Para mí. Venga. Más recursos. Tengo ya 2.000 y pico. De recursos. Y tengo 15 puntos de magia. Que voy a esperar a 25. Para sacar. Y voy a empezar a destruir. Todo lo que pille. Venga. 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 Más recursos. Por aquí. Claro. Entre la tierra mancillada. Y. Pues. Ahora la oscuridad. Pues la verdad. Es que voy a estar bastante servido. Vamos a abrir la puerta. Vamos a sacar a mi sanador. Venga. Vamos a poner aquí. Vamos a sacarlo fuera. Venga. Salte para afuera. Hijo mío. Vamos a cerrar. Venga. Cierra. Bien. Aquí no pasa nadie ya. Y tú. Vente a hacerte las tuyas aquí. Venga. Mátate a estos. Métele un splash. 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 Vale. Muy bien. Creo que no han muerto. Estos de aquí. Los que no han salido los puntos. Venga. Vienen los catacross. El catacross se lo van a cargar enseguida. Venga. Tardan un poquito. Hasta que no están cerca del castillo. Pues no. No los podemos atacar. Eso no pasa con los elfos. Pero bueno. Los trasgos también tienen su lado bueno. Tienen su lado muy bueno. Sobre todo las magias que tienen. El dragón. Como veis aquí. Y alguna cosita más que no cuesta mucho recurso sacar hordas. La verdad. Venga. Vamos a sacar al señor de los dragones. De una vez. Y tenemos ya por aquí que estoy viendo 26 de magia. Con lo cual. Creo que en breve voy a sacar ya. No sé. Sacar a Balrog. O sacar al dragón. Venga. Vente para aquí. Y yo quiero que tú subas de nivel. Vamos con la tierra mancillada. Quiero que subas de nivel. Pero para subir de nivel rápido. Eres nivel 1 todavía. Es que. Es que. Es que. De verdad. Venga. No, no, no. Para subir de nivel vamos al constructor. Y a las granjas. Venga. Que subimos rápido. Venga. Nivel 1. Al ataque. Venga. Cárgetelo. Muy bien. Vamos a la granja. Venga. Vamos a coger. Creo que. El dragón. Creo que el dragón voy a coger. ¿Vale? Para que dé dos o tres ataques así. De estos de incendiarios. Y arrase un poquito con todo. A ver. Esto. No sé si he sacado suficientes arqueros. Trasgos. Porque. A ver. Tengo mil puntos de mando. 550 sacados. Ahora sacaré el dragón. No sé si son 80. O sea. Al. Al señor de la guerra. Como yo digo. Y vamos a empezar a destruir aquí cosas. ¿Eh? Venga. Vamos con la magia. Con el dragón. Venga. Arrasa aquí con todo. Dios. Venga. Vamos. Arrasa. Arrasa aquí. Prefiero que arrases. No. Arrasa a estos que te van a matar primero. Arrasa a tropas. Que les cueste dinero. Hijo mío. Ahí. No te vayas. Ahí. Ahí estás bien. Ahí ya estás bien. Mira. Encima se chetan. Venga. Hombre. Fuera todos aquí. Venga. Muy bien. Así se gastan el dinero. Y. Constru... Venga. Tendrán que sacar un constructor. Bueno. Que ya hay uno fuera. Que estoy viendo. Venga. 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 Desplázate. Hay un constructor. Hay que eliminarlo. Al constructor. Bueno. Vamos a la fortaleza primero. A disparar ahí. Y. Vamos con el mago. Vamos con el mago aquí también. Bien. Bien. Dispara aquí. Corre antes que se acabe el tiempo. Vamos. Vamos. Antes que se acabe el tiempo. Bien. Esa ha estado buena. Vamos. Y vamos con el señor de la guerra. Y vamos a tirar un boloncho. Ahí. Bien. Espera un momento. Tiramos un boloncho. ¿Por qué? Bueno. Pues ahora atacaré los edificios. Pero ataco a ellos. Porque también se gastan dinero en sacar soldados. Entonces. Si se gastan dinero en sacar soldados. Pues no tienen para construir edificios. O sea. Todo va relacionado. Venga. Vamos a construir. Construir no. Aquí. Arrasar. Venga. Tengo 26 de magia. Y voy a sacar a Balrog. Pero aquí no. Hemos acabado ya. Con el enemigo. Mira. 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 Que está construyendo ahí hasta el último momento. Fuera. Bien. Hemos aplastado a un enemigo. Creo. ¿Eh? Creo que sí. Que hemos aplastado a uno. A ver. Vamos a ver. Derrotado. Ok. Vale. Pues queda enanos. Hombres. Venga. Nos quedan dos. Vámonos por aquí. A ver qué hacemos. Tú vente por aquí. Vale. Vamos a arrasar las granjas. A dejarlos sin recursos. Vamos a sacar a Balrog. Venga. Dale aquí caña. A esto. Fuera. Y tengo el dragón ya. ¿A qué nivel? A nivel 5. Nivel 5. Vale. A mí me interesa matar con el dragón cosas. Porque así voy subiendo de nivel. Venga. Granjas por aquí. Vamos. Qué raro que no salgan al encuentro del dragón. Pero bueno. Yo voy haciendo de las mías por aquí. Tierra mancillada. Vamos a ver. Vale. Nivel 6. Vamos. Vale. Nivel 6 todavía. Vamos. Vamos al pozo. Ataca al pozo. Bien. Venga. Vamos al pozo. Bien. Y ya tengo el vuelo. Ok. Ya tengo el vuelo. Y le vamos a dar a estos cañeta. Vamos. Dios. Qué hostia. Vaya hostión. Vamos. Vamos. Ay. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué has hecho aún? Uy. Que voy. Que no voy. Vamos. Ahí está. Esto cuesta más, ¿eh? El edificio este. Están construyendo ahí una torreta. Y me está bajando la vida, ¿eh? Vamos. Pues bueno, yo voy a ir. Mira, aquí está el constructor. La madre lo parió. Vale. Vamos a por el constructor. Venga, gira, gira ya. Te han enseñado a girar en la tu escuela. Gira. Y vente para aquí. Boloncho a la torreta. Que no me interesan las flechas porque me crujen. Las flechas... Bueno, las hachas en este caso son bastante fuertes contra todo lo que es volador. Fuera. Y tú, para ya de construir. Que te voy a matar ahora mismo. Voy a sacar a Balrog. Venga, aquí para que de un poquito de guerra. Uh, que no tengo área. A ver, a ver, a ver. A ver que no tengo área. Venga, venga, venga. Ataca aquí. Y este sigue por ahí. Que no sé qué está haciendo. Os voy a tirar un Boloncho por aquí. Muy bien. Ha subido a nivel 8 mi dragón. Voy a tirar un Boloncho. A ver a cuántos me cargo. Ok. Y este King... Uy, de verdad que cuando tengo frentes por todos los sitios... Se pone uno de los nervios. Pero está controlado. Venga. Y venga con las hachitas de la fortaleza. Venga, vamos a destruir esto. Para que no saquéis más... Más enanos. Vale. Y qué tal si no saco a Balrog y me cargo esto... Con un ataque. Bueno, con un ataque. Vámonos ahí. Venga, ataca. Creo que llegaré de vida. Creo que sí. Venga. Vamos a tirar una bolita. Vámonos. Sí, señor. Fuera torre. Venga. Que ya no queda nada. Mira, han sacado otro constructor. Que me lo voy a cargar ahora. O no va a hacer falta. La verdad. Me queda ahí un edificio. Uy. Este ataque. El incendiar. Ese ataque me gusta mucho. Lo voy a probar aquí. Venga. Voy a probarlo aquí. Porque me van a matar si no lo hago. Dios. Esto es uno de los mejores ataques. Es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos. Junto con el de Sauron. Es uno de mis favoritos. Venga. Y tú recupérate ahora. No te recuperes porque quedan dos. Y no sé si hay un constructor por ahí. Así que vamos. Ataca aquí. Adiós. Vale. Uno fuera. Enanos fuera. Solo queda. El enemigo está aquí. Vale. Solo queda una facción de hombres que está al final. Y vamos a ir a por ella. Vamos a ir a por ella. Tú recupérate aquí un poquito. Te quedas por aquí. Venga. Quédate por aquí. Y cuando estés por aquí te pongo a la defensiva para que te recuperes. Venga. Aquí. Aquí. Ya está. Dragón. Quédate aquí. A la defensiva. Ahí. Te quedas quieto. A ver qué tenemos por aquí. No. No voy a sacar ninguno porque esos son... Son payasetes. Como yo digo. No valen para nada. Tengo que sacar los murciélagos para sacar los arácnidos. Y sacar el centinela. Bueno. Con todo esto yo creo que voy a ir para allá. A ver. Voy a mirar a ver aquí qué hay. Vamos a ver. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Veis lo que os digo? No tiene espacio para construir ni para generar recursos. Ahora sí, evidentemente. Porque están solos. Pero no le voy a dar tiempo. Venga, venga, venga. Vamos con Balrock aquí. Vamos a sacar a Balrock. No. Centinela primero. Dios. Vaya opciones. Centinela. Tomar por culo. Vamos, vamos. A tomar por saco. Venga. Y Balrock también. Aquí. Venga. Oh, Dios. Vamos. Toma ya. Vamos, vamos. Dale, Candela. Eso. Vamos aquí a la fortaleza. Venga, chétate. Y vamos con el látigo. Vamos. Venga. Dale, dale. Aliento fuego. Vamos. Vamos. Vamos con el aliento. Dale, hay caña. Dios. Esto afecta más a las tropas que al castillo. Vamos. Venga, latigazo ahí otra vez. Venga. Chétate. Vamos, vamos. Chétate. Ahí está. Vamos con el miedo. Con el grito. Para que se vayan corriendo estos que me dejen en paz ya. Vamos ahí. Dale. Dale otro más. Toma ya. Sí, señor. Y hemos ganado, chavales. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Un saludo a todos. Un abrazo. Chao.